¿Qué voy a llevar de alimentación para una carrera como la leyenda del Dorado? La alimentación que presento para una carrera como la leyenda del Dorado, la cual tiene estas 5 etapas que les presento. Básicamente en carbohidratos más que todo y sodio. Tendríamos un consumo de 280 gramos de carbohidratos por etapa, ya que cada etapa la voy a dar, la pienso, realizar, la presupuesto, realizar, por lo menos un promedio de 4 horas. Sería consumiendo 70 gramos de carbohidratos por hora y consumiendo al final unos 2.000, 2.500 miligramos de sodio. Y al final, bueno, tenemos el recorso. Y así podemos ver 5 días de alimentación en una carrera de mental bike.